Para el día viernes 22 de marzo se estará realizando en el Centro Comercial El Puente de San Gil, la primera pasarela Hilos de Libertad 2024, actividad en donde se estará exponiendo los artículos elaborados por los reclusos de algunas cárceles de la región. Buscamos mostrarle a toda la ciudadanía fangileña y toda su provincia todos los proyectos que tenemos para los privados de la libertad, su resocialización que comprende precisamente en establecer a través de la marca Libera los artículos que ellos realizan en la parte ocupacional y poder mostrar que a través de esto podemos generar un cambio de vida para los privados de la libertad. Ellos trabajan en la parte interna con todos estos artículos, pero queremos mostrarle a los ciudadanos todo lo que ellos realizan, que en el momento más adelante pudieran contactarnos, decirnos, frente a estos elementos que encontramos, que vimos en esa pasarela que vamos a realizar de Hilos de Libertad, puedan ustedes decir, nos sirve que de pronto nos elaboren ciertos elementos para nuestras instituciones, para nuestras empresas, para nuestras organizaciones, o para los eventos que tengan las alcaldías en algún momento que realizar. Estamos prestos a mostrar lo bonito y lo positivo que tienen nuestros establecimientos de reclusión. En esta jornada participarán algunos privados de la libertad que se encuentran en los establecimientos penitenciarios de San Gil, Vélez y Socorro. La idea cuál es, precisamente a través de esa pasarela, exhibir estos artículos, porque presencialmente no lo pueden hacer los privados de la libertad, pero tenemos unos medios que van a ayudarnos a mostrar todos los artículos y actividades que ellos realizan dentro de sus días a días que están en los establecimientos de reclusión. La invitación es, los esperamos a todos, a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones, a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a todos estos entes de apoyo, nuestra red de corresponsabilidad que tenemos y nuestro apoyo constante de otras instituciones que nos acompañan ese día. Cinco de la tarde en el Centro Comercial El Puente, en esa pasarela que va a generar un gran impacto para todos nuestros invitados.